Mi área de trabajo es física experimental de altas energías. En esta área lo que se usa es colaboración con muchos países, con muchos investigadores de muchas instituciones de todo el mundo. Sin esta colaboración es imposible desarrollar experimentos de altas energías, por ejemplo en Europa un gran acelerador, a partir de colaborar muchas instituciones y muchos países, de hacer análisis impresionantes en computadoras impresionantes. Todo esto se requiere solamente para contestar una pregunta que se postuló hace 50 años. Entonces, existe el bosón de Higgs y eso explica el modelo estándar o no. Entonces, pues esto es a lo que nos puede llevar si nos animamos a entrar a un área científica de este tipo.